El tema del secretario Emilio Chaufet es un tema que no hay que quitarle la vista y el dedo del renglón. ¿Por qué? Porque hay violaciones flagrantes a la ley, el secretario no tenía facultades para suspender la evaluación, tenía que... Ni para reanudarla, ¿no? Ni para reanudarla. En un momento dado está transcribiendo la autonomía de los estados, no tomó en cuenta el Instituto Nacional de la Evaluación de la Calidad Educativa. Que antes el Instituto dependía de la Secretaría de la Educación Pública. Así es, pero ahora ya es autónomo. Entonces, el secretario prácticamente se fue por la libre y ahora veremos en la comparecencia con los diputados y senadores qué explicación jurídica da, si es que existe. Yo lo que me pregunto es, ¿qué caso tiene llamarlo al secretario de Educación Pública, a la Cámara de Diputados o Senadores? Esa es la permanente de la Comisión. Sí, para que conteste qué, si no le dan la gana de contestar, ya los hemos visto. Sí, claro, son muy prepotentes. Van, les preguntan... O se enferman, o se van de vacaciones, o su agenda se les... Sí, y no contestan, y no les hacen absolutamente nada. En este caso yo esperaría al menos sí más seriedad y firmeza de parte de los legisladores para exigirle al secretario, primero, que dé una explicación jurídica en base a qué él transgredió la ley. Que yo creo que no existe. Y segundo, a ver si no les tiembla la mano para pedir su renuncia. Sería lo menos que esperaríamos los ciudadanos. Vamos a preguntárselo a un diputado, ¿no? Ah, adelante. Ya tenemos en la línea al diputado Fernando Rodríguez Doval, él es diputado federal por el Distrito Federal. Es presidente de la Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión y secretario del Centro de Estudios de Derechos e Investigaciones Parlamentarias. Así que de este tema le conoce muy bien. Señor licenciado diputado Fernández Rodríguez Doval, agradezco mucho el que nos tome la llamada. El agradecido soy yo, mi estimado Eduardo. Buenas tardes. Salud también a Juan Carlos. Fernando, qué gusto saludarte, diputado. Dime, ¿qué va a ser lo que realmente esperan ustedes de esta comparecencia del secretario Emilio Chaufret, que a todas luces ha violentado la ley y la Constitución? Bueno, exactamente. Como bien lo dices, el secretario violó la ley, violó la Constitución, toda vez que tomó una decisión la suspensión de la evaluación a los profesores para el ingreso, promoción y permanencia en el servicio profesional docente, para la cual él no tenía facultades. Un servidor público no puede decidir sobre algo que la ley expresamente no se lo permite. En esto consiste precisamente el principio de legalidad. Entonces el secretario de Educación Pública no solamente debería renunciar, sino que incluso se le debiera hacer un juicio político precisamente por esto que estamos comentando. Los diputados de Acción Nacional ya hemos solicitado públicamente la renuncia del secretario de Educación Pública, hemos visto un secretario completamente endeble ante los embates pacientes, ante los chantajes de este tipo de grupos subversivos. Bueno, diputado... Creo que se nos fue la señal. Fernando Rodríguez Doval, diputado. Se nos cortó la señal y no por mala fe de nosotros. Hay dos puntos importantes, aquí que está destacando el diputado, lo que veníamos platicando tú y yo, Eduardo. Hay una violación flagrante de la Constitución, no tenía facultades el secretario y no las tiene. Y bueno, el tema del juicio político. Hemos visto a un secretario ausente en varios conflictos que han tenido que ver con la educación. Recordarás el conflicto del Politécnico, veíamos a Osorio Chong salir a dar la cara. Yo te voy a decir algo tan sencillo. Facultad de la Secretaría de Educación Pública es determinar si los maestros están yendo a trabajar o no están yendo a trabajar y solicitarle a cada uno de los gobiernos de los estados con una plantilla diciéndoles, fulanito no trabajó, no le paguen. No lo hacen. No, y el secretario se lava las manos diciendo que bueno, que la SEP no les paga, resulta luego que los gobernadores no le pagan y bueno, lo del juicio político no hay que quitarle el dedo. Diputado, nos comentaba sobre el juicio político al secretario Emilio Chaufet. Sí, te decía que no solamente debiera renunciar, como ya lo hemos solicitado los diputados de Acción Nacional, sino que incluso le debiera hacer un juicio político precisamente por tomar decisiones para las cuales no está facultado. Pero no solamente el secretario de Educación. Hay que decir que también el secretario de Gobernación nos debe una explicación. Toda vez que ha sido la secretaria de Gobernación quien ha llevado a cabo las negociaciones con la CENTE y quien finalmente ha puesto la decisión de seguirles pagando a estos truanes que se dicen maestros a pesar de que no han ido a clases, lo cual también va en contra de la ley. Porque el artículo 76 de la Ley General del Servicio Profesional Docente establece claramente que cuando un profesor deja de asistir tres días consecutivos a clase, sin justificación alguna, no solamente no se le debe pagar, sino que se le debe despedir. Y en esta cosa pues no se ha hecho ni una ni la otra. Ahora bien, está citado a la comparecencia el secretario de Educación Pública, o sea, Emilio Choifech Chemor. ¿Qué sucede si cuando llegue con ustedes, con los diputados y con los senadores, el señor simplemente le preguntan y les contesta otra cosa? Porque así se las gasta. ¿Hay alguna manera de obligarlo a que cumpla con lo que ustedes le están solicitando, le están pidiendo, o puede echarles mentirillas de las que se le ocurran? Mira, por supuesto, Eduardo, el Secretario de Educación Pública, al igual que cualquier servidor público que comparece ante cualquiera de las dos cámaras del Congreso de la Unión, pues puede decir lo que quiera, ¿no? O puede no responder a las preguntas que se le hagan. Pero en todo caso, pues el señor va a quedar exhibido ante el país entero. En eso consiste precisamente nuestra función como contrapeso del Poder Ejecutivo. Hacemos una fiscalización de su actividad, de su actuación, les preguntamos, les pedimos que nos den explicaciones en este tipo de casos. En eso consiste precisamente el que seamos nosotros un contrapeso como poder legislativo. Y ya si el señor del Secretario de Educación Pública quiere contestar lo que sea o no contestar, bueno, ya él tendrá que darle una explicación quizás ya no a los diputados senadores, sino al pueblo de México y a los propios medios de comunicación como ustedes, cuando todos podamos ser testigos de esa actitud en caso de que así se diera. Y se ha legislado en la materia o al respecto, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando acude algún funcionario ante el PENO, si se conduce con falsedad hasta el bote, lo mandan, ¿no? No solo le destituyen. ¿Aquí en México se ha pensado en regular al respecto? Mira, todo funcionario cuando comparece tiene que protestar, decir la verdad. Sí, pero protesta y luego que la nación se lo demande, ¿no? Y la nación como que no se ha querido levantar a demandar nada. No está previsto en la ley ningún otro tipo de actuación en caso de que no digan la verdad. Pero bueno, como te digo, ellos quedan exhibidos ante el pueblo de México, ellos quedan exhibidos ante los medios de comunicación y por lo tanto pues ellos tendrán que ser responsables también de eso. Diputado, hay un tema que ofende a todos los ciudadanos. ¿Cómo es posible que tengamos maestros en Oaxaca de estos paristas que andan aquí haciendo desmanes en la capital del país bajo el cobijo del gobernador Gavino Cuey y del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera que ganen más de 100 mil pesos? ¿Qué piensan ustedes hacer al respecto? No, eso es una verdadera aberración. Nos tienen que dar una explicación. Precisamente los que se esperan eso cuando está establecido también en la ley, en esta ley que les dio la ley ya del servicio profesional docente, con toda claridad, que ningún maestro puede desempeñar un trabajo distinto, es decir, no pueden tolerarse que esté en comisión, como comúnmente se les llama, cobrando su sueldo. Y más este tipo de sueldos, ¿no? Desgraciadamente lo que hemos visto es que ha habido una enorme debilidad por parte de este gobierno. Este gobierno ha cedido permanentemente ante el chantaje de este tipo de grupos, no solamente avisando de su momento que se iba a suspender la evaluación obligatoria y constitucional, sino también pagándoles este tipo de cantidades con tal de tener supuesta gobernabilidad. Pero además hay que decir que ni siquiera han conseguido ese objetivo, porque hay que recordar que a los pocos días de que el gobierno anunció poco antes de las elecciones que se iba a suspender la evaluación, pues estos profesores en Oaxaca tomaron el aeropuerto, tomaron gasolineras, cerraron calles, en Zócalo de la ciudad de Oaxaca llevan meses que lo tienen invadido. Entonces ni siquiera ha servido para ese propósito que el gobierno se había marcado, que era el de tener cierta gobernabilidad o cierta estabilidad. Entonces esto quiere decir que tenemos un gobierno que no solamente actúa en la ilegalidad, sino que también se conduce con ineptitud, porque ni siquiera es capaz de lograr esos objetivos políticos, no jurídicos, sino políticos que se ha marcado con este tipo de decisiones. Diputado, una petición que nos llega de las redes sociales muy rápido. La Secretaría de Educación Pública ha anunciado desde hace mucho que va a haber cambio en los programas de estudio de nivel secundaria. Al día de hoy no han publicado y nada más se avientan la bolita unos a otros. Aprovechando que lo van a tener ustedes ahí al secretario, pregúntenle, ¿no?, para ver qué les contesta. Si ya van a publicar los planes y programas de estudio nuevos para la secundaria o van a seguir teniéndolos ahí en el cajón del secretario, diputado. Sí, sí, desde luego, Juan Carlos, es una pregunta muy pertinente, porque además hay que tener en cuenta que la reforma educativa que se llevó a cabo en esta legislatura es tan solo un primer paso de lo mucho que hay que cambiar en la materia de educación. Y muchísimo más todavía, ¿no?, diputado Fernando Rodríguez Doval. ¿Me permitirías irnos a un corte, regresamos, y que nos platiques un poquito de la reforma educativa y cuáles van a ser los cuestionamientos que se le van a hacer de manera directa al secretario? Sí, por supuesto, a la orden. ¿Sí? Los faltantes. Son los faltantes y muchos, muchísimos, que ahí nos están llegando llamaditas, se las vamos a pasar regresando del corte. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos y regresamos. El pulque es una bebida que ha sobrevivido desde la época prehispánica en las regiones maguelleras de México, tomada tradicionalmente en las grandes festividades civiles y religiosas. Del pulque, se decía que mejoraba la producción de leche en las mujeres. Sin embargo, antiguamente no se les permitía entrar al lugar donde se preparaba porque se agriaba. Y en algunas pulquerías del país, aún les es prohibida la entrada. En medio del campo, entre magueyes o maizales, es tradición calmando la sed y el calor. El pulque, bebida de los dioses. Así sabe México. Yo soy Pepe. Yo soy Toño y somos... Yo soy Ana. Yo soy Mari y nosotras somos empresarios. Empresas como las nuestras le dan empleo a nueve de cada diez mexicanos. Que no solo les ayudan a superarse, también les brindan bienestar a sus familias. Por eso, México necesita más empresas para generar más empleos. CIRP, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Transmitiendo a toda la República Mexicana. Grupo Fórmula. Oye, ¿cómo se dice llaves en inglés? Kiss. Úsalo en una frase. Kiss me. En este regreso a clases, si lo que pensaste no fue lo que dijiste, ven a Harmon Hall y aprende el mejor inglés. Llama al 0184 22 52 92 o ingresa a harmonhall.com. Harmon Hall, con garantía de aprendizaje. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambieléctric. Pídelo ya al 6274 7711 y 5211 7793. ¡Viva Seguro! Ahora proteger tu patrimonio es muy fácil. Contrata en línea de manera inmediata un seguro para tu vehículo. Por tan solo 431 pesos anuales. Llama ahora al 01800 062 1707. Aplica en tarjetas de crédito participantes. Continuamos, continuamos en... El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Atención, el día de mañana se presenta la obra La Reina de su Casa. Esta obra aboga contra los misóginos y los derechos de las mujeres a favor de los derechos de las mujeres. Está muy interesante esta apuesta. Es un monólogo de Carlos Niebla. Tenemos boletos para que vayan a verlo el día de mañana viernes a las 7 y a las 9 de la noche. Hay que comunicarse al 5524 7451 y 5524 9464 en este momento. El Punto Crítico te llevó al mejor teatro. Estamos platicando con el diputado Fernando Rodríguez Doval, presidente de la Comisión Bicamarial del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión y secretario del Centro de Estudios de Derechos y Investigaciones Parlamentarias. ¿Qué estamos platicando con él? Pues al respecto de la comparecencia que va a tener la próxima semana el secretario de Educación Pública, Emilio Ochoa y FED. Y de los faltantes, Eduardo. Y de los faltantes, principalmente saber qué es lo que le van a preguntar para que usted y nosotros nos enteremos de qué se le pretende cuestionar. Y si usted tiene alguna duda, mándenos sus mensajitos aquí en las redes sociales o en las llamadas telefónicas. Se las vamos a pasar con mucho gusto al diputado Fernando Rodríguez Doval para que en nuestra representación, pues le cuestione al secretario de Educación Pública, ¿no? Hay muchísimos temas. Temas de los programas de estudio que comentábamos con el diputado. Diputado, te comentábamos sobre los programas de estudio. Se ha comprometido a que iban a salir nuevos programas para la educación secundaria, pero parece ser que los tienen ahí en el cajón del secretario. Sí, así es, Juan Carlos. Te decía que la reforma educativa solo es una parte de los muchos cambios que hay que hacer. Esta reforma, bueno, pues tuvo que ver un poco con el tema magisterial, la evaluación obligatoria y con eso pues aumentar la calidad de la educación que se imparte en las aulas. Pero también tenemos que meternos al que se imparte, a los contenidos. Claro. Esa es una parte, es un tema pendiente en la educación en México. Hemos visto que los contenidos, pues en muchos casos están ya muy rebasados, no están a la altura de los nuevos tiempos. Y ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo adicional. No solamente en secundaria, también en la educación primaria. Yo creo que tenemos que meternos a ese tema y por supuesto será algo que también le preguntaremos al secretario. Y sobre todo que ustedes pongan la lupa, ¿qué está pasando ahí en este diseño curricular que depende de la subsecretaría de educación básica en la C? Porque parece ser que los programas de secundaria solo se los están dando los borradores a algunas editoriales. Y bueno, ya ahí hay competencia desleal. Y pasando a otro tema, estábamos platicando aquí, Eduardo y yo. Nos están llegando, nos están llegando twitters y mensajitos pidiéndonos que por favor tenemos temas que habría que preguntarle al señor secretario con respecto al funcionamiento no solo de la Secretaría de Educación Pública, sino de sus áreas. Por ejemplo, ahí en el área de adquisiciones me dicen que en la compra de equipos de cómputo, que compraron más de cuatrocientos mil equipos y que lo hicieron por adjudicación directa por instrucciones del señor secretario. Habría que ver y revisar más a fondo el tema para ver cómo estuvo ese manejo. Pero me dicen que tienen ahí detectados que en las compras de las agencias de viajes, que las áreas internas, las subsecretarías de la Secretaría de Educación Pública nos dicen, que piden facturas a la área de adquisiciones de cosas que no tienen y que compran gorritas y plumas para regalar que estén entre el triple y cuádruple de precio, dice aquí. Habría que preguntarle al secretario cómo están en esos temas de transparencia, ¿no? Sí, sí, desde luego. Ahí incluso pediríamos al auditor que cualquier queja o cualquier inquietud en ese sentido nos la hagan llegar, ¿no? Mi Twitter es arrobaferdoval, que me puedan ahí copiar todos estos mensajes y, por supuesto, yo me llevo todas esas inquietudes y las planteo al secretario. Sabemos que este gobierno no es un gobierno que sea caracterizado por la transparencia y que las áreas de compras de las diferentes secretarías y dependencias han sido severamente cuestionadas. Entonces, no nos extrañaría que por ahí pudiera haber un mal manejo. Por lo tanto, por supuesto, tenemos que estar al pendiente de ello también. Pero también que si tengan los pelos de la burra en la mano, ¿no? No que nos digan, es que yo creo, sino que si saben de las cosas en concreto, que las digan y por ahí se les sigue el hilito, ¿no? Sí, claro. Lo ideal es que este tipo de acusaciones se hagan siempre con pruebas. Pues sí, con algún sustento por lo menos. Entonces, muchas veces lo que nos dicen es que yo estoy adentro y si digo me van a correr, entonces no puedo darles toda la información y ahí nos quedamos. Pero sí que por lo menos nos den algún elemento de prueba de que la burra es parda, ¿no? Sí, sin duda. Para que eso le dé sin duda mayor seriedad y sustento a lo que le podemos comentar. Y darle seguimiento. Señor diputado, yo te agradezco muchísimo los comentarios que nos has hecho y que te lleves estas inquietudes. Te vamos a mandar al Twitter que nos hiciste el favor de dar estos mensajes con las observaciones que nos hace la audiencia. Y te quisiera pedir que nos permitas darle seguimiento. Te buscamos el próximo miércoles para que nos platiques cómo quedó la comparecencia y cuáles fueron los resultados. Claro que sí. Con muchísimo gusto, Eduardo y Juan Carlos, estaré a sus órdenes siempre. Pues nuevamente te agradezco mucho la disposición para interactuar con nuestros radioescucha. Gracias, señor diputado Fernando Rodríguez Doval. Gracias. Bueno, el diputado Fernández Rodríguez Doval es presidente de la Comisión Bicameral, ni más ni menos, ¿no? Sí, muy bien.